Sintonía de Tiempo de Ganar en la radio y también ya podemos visualizar a nuestros colaboradores de Tiempo de Ganar aquí en la radio, en la hora roja y blanca y también en el canal de YouTube de Conexión Sporting. Saludamos a Georgi Dinkov. Hola Georgi, muy buenas. Hola Juan, buenas a todos. Que los jueves hace doblete con nosotros. Primero nos cuenta cómo están las cosas del coronavirus en Asturias y en España. Y hoy también está junto con Richard Fernández. Hola Richard, ¿qué tal? Muy buenas Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Para hacer nuestros balances, nuestras recomendaciones de las apuestas deportivas con nuestros expertos, que al final sois los expertos de la hora roja y blanca en ligas alemanas, coreanas, porque además es una prueba irrefutable de que controláis mucho de Corea y de Alemania al menos, porque la semana pasada no nos fue nada mal, ¿no Richard? Pues no, mira, la verdad es que ahora mismo tampoco hay muchas más ligas donde elegir, afortunadamente ya a partir de la semana que viene ya empieza a haber más mercado. Pero fíjate, sí, la semana pasada duplicamos prácticamente la apuesta. De los 30 euros que invertimos, pues recuperamos 57. Había dos partidos del sábado, de los dos acertamos uno, fallamos el encuentro del Fortuna Dusseldorf, que no pasó del empate en casa, y acertamos el del Wolfsburgo, que ganó por uno a dos. Y luego nos quedaban para el domingo otros dos partidos, uno de la viga coreana, que era el Seúl, que se puso por uno a cero, y luego otro de la segunda alemana, que era el de Arminia Bielfield, que también se puso, bueno, ganó uno, ganó uno a cero, y cerramos la apuesta en el minuto 80, porque al final en el 94 lo que son estas cosas, siempre le decimos que hay que estar atento de cerrar, empataron en el 94. Y bueno, la verdad que de los 30 euros, pues eso, casi duplicamos, 57, con lo cual, bueno, yo creo que para volver otra vez a empezar, estuvo bastante bien. Prácticamente el 100% de beneficio sobre la inversión, o sea que esto indica que seguimos creciendo, mejorando y sumando dinero al bote global, que luego en junio haremos, bueno, en julio, cuando acaben las ligas, haremos balance del año para que vean los oyentes que a la larga, de momento al menos, está siendo rentable las recomendaciones de Giorgi y de Richard. Venga, vamos a seguir con esta línea de triunfos y de beneficios. Giorgi, ¿por dónde empezamos esta semana? Bueno, vamos a empezar por lo que tenemos, ¿no? Es Bundesliga alemana, donde podemos elegir unos partidos interesantes y sumarnos coeficientes buenos. El primer partido que hemos elegido para vosotros es Wolfsburgo-Burcia-Dortmund. Después de que Borussia Dortmund dio una presa a Schalke 04, ahora lo único que está pensando es intentar ganar la liga, la Bundesliga alemana, ¿no? Se encuentra en el segundo puesto con 54 puntos. A cuatro puntos del líder que es Bayern. Ahora lo único que están pensando es en la liga, se están centrando en ellos. Sabemos que Dortmund es un equipo fuerte y, bueno, Wolfsburgo también está haciendo un año bueno, pero este partido yo creo que se inclina a favor de Borussia Dortmund. Wolfsburgo, por otra parte, está en sexto puesto con 39 puntos. Volvemos a repetir que ganaron por suerte la semana pasada contra Wolfsburgo, marcando el minuto 91 y ganaron dos segundos. Pero nos viene muy bien eso para acertar las apuestas, o sea que déjalos. Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, tenemos que comentar que Wolfsburgo ya entró en la liga en Europa League, lo que tiene un objetivo ahora mismo. Ya están dentro y lo que van a hacer es mantener este puesto y nada más. Vamos a apostar por Borussia Dortmund, que gane el partido y que entre los dos equipos se marca más de un gol, que es un coeficiente que se paga a dos y es un coeficiente que no se puede perdonar, ¿no? Es un buen coeficiente. A dos, o sea que con que haya un gol, con que sea 0-1 nos vale para el Dortmund, ¿no? No, que sea más de un gol entre los dos. Ah, más de un gol, vale. Se tiene que ganar 1-2, por lo menos, o 0-2, vale. O 1-1, vamos. No, porque no ganaría. Eso, porque Dortmund tiene que ganar efectivamente. Vale, perfecto. Venga, pues que gane el Borussia Dortmund y que haya al menos dos goles en el partido contra el Wolfsburgo. Venga, segundo partido. Segundo partido, hemos elegido Schalke contra Augsburgo. Schalke se encuentra en octavo puesto con 37 puntos, a solo dos puntos de UEFA. Ese es un partido más o menos, igual como la semana pasada. Tenemos un equipo como Schalke, que es un equipo fuerte, que tiene bastante historia y siempre luchan por estar en los puestos de UEFA o Champions. Y es la misma historia que Augsburgo. Están en octavo puesto, están solo a dos puntos de UEFA y lo único que intentan hacer y tener en la cabeza metido es entrar en UEFA, ¿no? Y después de que Dortmund los destrozó con 4-0, pues, oye, ahora van en su público por la victoria, ¿no? Por ganar. Eso, efectivamente. Y Augsburgo, pues, están puestos 14 con 27 puntos, 4 por encima del descenso y en los últimos 6 partidos se han visto 5 encuentros perdidos y solo un empate. Es cierto que perdió contra el Augsburgo, volvemos a repetir, por 2-1. Se puede decir mala suerte, pero bueno, esos equipos, entre comillas mediocres, lo único que intentan es salvarse la vida y pertenecer en primera, ¿no? No bajar en segunda. Entonces, para nosotros es un partido... 1-1. 1-1 para el Schalke, entonces. Eso es. Schalke nos ofrece un coeficiente de 1-95 y 2, depende de las casas de apuestas, ¿no? Que puedes entrar a apuntar. Y es un coeficiente que tampoco podemos dejar escapar, es muy buen coeficiente. Es un coeficiente en Kirchen, creo que es el campo del Schalke, ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. Ahí juega Raúl y Jurado y varios españoles. Vale, dos partidos. No sé si tienes un tercero o pasamos ya, Richard. Mira, vamos a primero comentar el tercer partido, pero bueno, esto va a ser el banco que hemos elegido entre el Dessert y el otro. Richard, luego, después de ofrecer este partido, va a decir sus dos partidos, pero nosotros hemos elegido que un partido como banco podemos jugar Leipzig. Que juega contra el campo de Mainz, ¿no? Leipzig, que bueno, está ahí puesto cuarto con 51 puntos y lo mismo, está luchando. Entrar en Liga de Campeones, está luchando contra los grandes. Estamos viendo que este equipo lleva unos cuantos años ya peleando entre los más grandes de Europa. Y contra un equipo como Mainz, sabemos que esta victoria tiene que ser clara, clarísima. Ofrece un coeficiente entre 1.45 y 1.50. Eso sí, siempre nosotros jugamos el banco para sumar el coeficiente y aumentar las ganancias. Comentaros que es un partido que se juega domingo o la última hora de la tarde. Quien quiere puede jugarlo. Y quien no, pues recomendamos nuestros cuatro partidos, no que quince. Pero ese es un partido que podemos meter como banco si la gente le apetece jugarlo. Con la victoria del Leipzig frente al Mainz en Maguncia. Muy bien. Richard, ¿cuáles son tus dos inversiones de esta semana? Venga, pues la primera recomendación, nos quedamos en la segunda alemana. Donde el viernes a las seis y media se va a enfrentar el Heidenheim contra el Begem. El equipo local, yo creo que ya hablamos de él en alguna otra ocasión. Es un equipo que año a otro año está haciendo las cosas para mi gusto muy bien. Asentándose en segunda, cada vez creciendo más. Y de hecho yo creo que a estas alturas a nadie le sorprende que esté cuarto a cuatro puntos tan solo del ascenso directo. Con lo cual ya no es ninguna sorpresa que pueda ser un candidato al ascenso. Pero se enfrenta a Begem, que está situado tercero por la cola, un recién ascendido. Que su objetivo no es más que mantenerse. Pese a que la semana pasada fue totalmente inverso. Puesto que Begem ganó a uno de los gallitos como es el Stuttgart. Y Heidenheim perdió por 3-0 fuera de casa. Aún así todo, le inclino por la victoria local una cuota de 1,85. No es mala cuota. Ese sería el tercero de los partidos. Vale, o sea que el Heide-Jeren-Bengen-Gen este contra el Begem, uno. Eso es. Y luego, el último de los partidos, nos vamos a ir a la Liga Coreana. Ya que la semana pasada se me ha ido bien. Porque además del que acertamos, recuerda que habíamos comentado también el John Book, que también ganó. Con lo cual, bueno, parece que se nos está dando bastante bien. Tenemos que haberlo metido en lugar del Dusseldorf. Qué pena. Sí, bueno, fue una pena. Pero bueno, la verdad que el Dusseldorf tenía bastante mejor coeficiente. Con lo cual, bueno. Este que os recomendamos esta semana. Sábado a las 12. Juega Suwon contra Incheon. Me lo estás poniendo complicado hoy, ¿eh? ¿Cómo es? Suwon. Suwon Blue Wings contra Incheon. Incheon. Bueno, vamos a ponerlo como suena. Y apostamos por la victoria local del Suwon. Para hacernos una idea, es una especie que, salvando todas las distancias, obviamente, en Corea sería algo similar a un Valencia aquí. Un equipo que sí, en alguna ocasión puede ganar la Liga, que puede pelear, que su objetivo es estar metido en puestos europeos. Sería algo así, por hacer un poco, salvando las distancias, ¿eh? La verdad es que empezó la Liga perdiendo los dos primeros partidos. Suwon, también es cierto que jugaba ante los, posiblemente, los dos mejores equipos ahora mismo, como son John Book y Ulshan, pero perdió los dos. Sin embargo, su rival cuenta dos empates. Los dos partidos los empató, además los dos por 0-0, mismo resultado. Pero bueno, simplemente un dato para un poco alondar en que tenemos que jugar al uno. De los últimos 25 encuentros disputados entre ellos dos, 15 victorias y 10 empates para Suwon, por lo cual, aparentemente... Se le da mal al Incheon, se le da mal el Suwon, por lo que nos cuentas. Eso parece. La cuota que nos ofrece este partido, 1,75. Bueno, pues no es mala cuota, 1,75. O sea, victoria en Corea del Suwon contra el Incheon. En la segunda alemana, victoria del Heidenheim contra el Végen. Heidenheim. Frente al Végen y además, también en Alemania, gana el Salke al Augsburgo y gana el Borussia Dortmund en el campo del Wolfsburgo. ¿Y podemos ese banco explicarnos rápidamente cómo era esto del banco, que es una especie de comodín o algo así en el partido de la victoria del Leipzig contra el Main? Vale. El sistema va a ser como la semana pasada, el segundo aquí, quien sea. Nosotros metimos el banco, ¿por qué? Vamos a explicarlo. Uno de los partidos derechos se juega viernes, ¿no? El otro se juega el sábado. El siguiente partido, el mío también es sábado, a las tres y media. Y el último domingo, a las tres y media. Pero el banco nuestro, Leipzig, se juega a las tres y media. ¿Qué tienen que decir eso? Que si los primeros cuatro partidos, que es el Dek 15, ganan los partidos, la gente, por ejemplo, puede esperar al banco. Y si marca Leipzig, cerrar. Pero el banco que hemos elegido, el coeficiente que suma uno por entre cinco, se combina con cada uno de los partidos y combinándose entre ellos. Quiero decir, si jugamos 15, si hacemos aquí 15 por 12 euros, que son 30 euros, vamos a obtener una ganancia de sobre 130, 140 euros. Pero si metemos el Leipzig, que es banco, la ganancia puede aumentar de 200, 210 euros. Vale. Pues se multiplica más y se suma, pero siempre pudiendo cerrar y asumiendo que no es obligatorio, digamos, apostar por el Leipzig, si tienes los otros cuatro, ¿no? Efectivamente, pero comentar una cosa. Si Leipzig falla, se pierde todo el sistema en totalidad. Ese es el riesgo, ese es el riesgo. Vale. Sí, es como un obligatorio en caso de que quieras ampliar y ganar más de lo que tenemos apostado. Queda claro. Pero lo hemos elegido como último partido. Por si salen el resto de los dos partidos y tenemos suerte, Leipzig marca, cerramos la apuesta y lógicamente ofrecería también buena cantidad. Perfecto. Muy bien. Ya nos estás contando, Yori, Luqui 15, que es combinarlos todos de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres y de cuatro en cuatro, ¿no? Y simple cada uno de ellos. De uno en uno, eso es. Vale. Efectivamente. Son 30 euros y ¿cuánto dices que ganamos si acertamos estos cuatro sin contar lo del banco? Sin contar lo del banco, vamos a ganar entre 130 y 140, depende de las casas de apuesta y de los coeficientes que ofrecen. Y con el banco sumamos de 200 a hasta 210 euros. Vale. Pues no es mala cantidad apostando, invirtiendo, 15 euros si juegas un euro, comentándolo todo, o 30 euros con dos euros, que es lo que vais a jugar vosotros, ¿no? Efectivamente, sí. Muy bien. Pues a ver si conseguimos duplicar como mínimo, igual que la semana pasada, esos 30 euros que se conviertan en 50 y tantos y así seguimos sumando para luego poder ir de cena cuando nos veamos en verano o cuando se pueda. Cuanto más ganemos, más caro el restaurante. ¿Parece? Supongo que se pueda. Sí, bueno. Y si no, vamos a la pescadería y compramos quisquillas y percebes y vamos en casa, que hasta 10 horas se puede, 10 personas se puede. Jorge Ydenco, muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo doblete hoy en La Hora Rojiblanca y en el canal de YouTube de Conexión del Esporte. Gracias. Igualmente, Juan. Hasta luego. Richard, siempre con responsabilidad, ¿no? Pues sí, como siempre, lo que decimos siempre, Juan. El juego simplemente es eso, un juego. Algo con cabeza, en definitiva, con responsabilidad y solamente por diversión. Y, por supuesto, solo para mayores de edad. Muy bien. Pues que así sea. Gracias, Richard Franades. Un abrazo también para ti. Venga, otro. Vamos a ver. Gracias.